Si en Navidad alumbramos la ciudad, adornamos nuestras casas, pero odiamos a nuestro prójimo o buscamos su mal, no hemos entendido lo que significa esta época. Navidad nos habla que sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Nuevo Continente, Mensajera de Perdón